Al concluir la conferencia del doctor Santos Guerra, se abrirá un espacio para el diálogo con todos ustedes, en el cual podrán presentar sus preguntas o comentarios, solicitando por favor el micrófono a nuestras asistentes que se encuentran a los costados del auditorio, agradeciendo de antemano la brevedad y pertinencia de sus intervenciones. Bienvenido al ITESO, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, quiero compartir con vosotros algunos pensamientos, algunas ideas, algunos sentimientos también y algunas propuestas. Y lo quiero hacer con palabras que sean ante todo, ante todo, inteligibles. Porque algunas veces los conferenciantes queremos lucirnos tanto que acaba por no entendernos nadie, nada. Yo veo vuestras cabezas diciendo, sí, 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 que os ha pasado. Y algunos salen de esas conferencias y dicen, este señor sí que es una inminencia, no lo he logrado entender nada. ¡Oh, cuánto sabe! Quiero que sean también palabras motivadoras. Si es posible que os seduzcan, que os conmuevan. Pero principalmente que lleguen a un núcleo de la persona que no sea sólo la cabeza, porque ahí no está el motor. El motor está en el corazón. Y quiero que sean palabras, voy a procurarlo, amenas. Aprender es apasionante. Si esto es así, ¿por qué la enseñanza resulta algunas veces insufrible? Decía Winston Churchill, a mí me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, si me aburren, claro, si me humillan, si no me quieren. Por eso voy a decir algo antes de empezar la conferencia que dijo García Márquez en una conferencia que pronunció en Madrid. Lo hago válido para esta. Dijo, y yo lo digo para la mía. Si alguno se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Y me voy a dirigir con palabras inteligibles, motivadoras y amenas, por una parte, a los profesores y profesoras que ya estáis en la tarea. Y a quien os deseo que cada día, cada día, seáis felices en eso que hacéis. Estoy dirigiendo una tesis sobre cómo envejecen los profesores en la enseñanza y estoy muy preocupado porque veo que algunos, en lugar de ir adquiriendo con los años sabiduría, humildad, optimismo, pasión, entusiasmo, ¿qué va pasando? Van adquiriendo mal humor, cinismo, pero es que, compañeros, ser inteligente, ser capaz de ser feliz y de ser buena persona. Y esto que tenemos entre manos, profesores, no es un ensayo general. Esto es la vida. Y la vida es una obra de teatro que no admite ensayos. Y me dirijo también a los que todavía no sois profesores, a los alumnos. A las alumnas. Que dentro de poquito vais a ser. Ojalá, ojalá, si vuestros alumnos os pudiesen ver por un agujerito del tiempo y dijesen, ah, ahí veo a mi futuro profesor, a mi futura profesora. Ojalá dijesen, qué suerte, qué bien. Pero me dolería mucho que dijesen, ¿por qué se le ocurrió dedicarse a esto? Pero qué desgracia he tenido. Me decía el director de un colegio de Alicante, una mamá me preguntó, señor director, ¿se sabe ya quién van a ser los profesores de los niños para el próximo curso? Y dijo el director, sí, ya se sabe. Y dice la mamá, que había estado en esa escuela varios años, puedo saber quién va a ser el profesor de mi hijo. Y dice el director, le dije a esa mamá el nombre del profesor de su hijo. Y cuando lo oyó, se echó a llorar. Qué terrible, qué terrible. Bueno, ¿y de qué quiero hablaros? Quiero hablaros de la educación, educar en tiempos revueltos, y lo quiero hacer con un esquema de tal manera que todo el mundo sepa dónde estoy. Es decir, este señor empieza a correr ahora y nadie sabe dónde va. Y nadie sabe dónde está. No, yo voy a recorrer este camino. Un prólogo con dos pequeñas partes, un logos, la educación tarea importante, difícil, optimista, colegiada, inmejorable, y un epílogo. ¿Vale? ¿Sabéis dónde estamos? Bien. Porque, mirad, no hay nada más estúpido que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Empezó a correr, pero no sabía por dónde iba. Iba en la dirección opuesta. Bueno, estamos bien situados. En el primer punto, en el prólogo, voy a plantear que educar, ojo a esto, ojo a esto, educar no es igual que instruir. Hace unos años me llegó un articulito cortito en francés que tengo aquí y que dice título, la escuela no sirve para nada. Y yo que llevaba ya 30 años dije, la he hecho buena, he perdido la vida. Pues sí he estado 30 años y no vale para nada. Cuando vi que firmaba Felipe Renault el artículo, dije, ah. Y cuando empecé a leer, dije, ya veo por dónde vas. Bill Naden y los terroristas son personas muy instruidas. Los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Los presidentes de las multinacionales que se burlan del interés público son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que decidieron que se abrieran las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. ¿De dónde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene muy poco que ver con el orden de la ética? No hay conocimiento útil si no nos hace mejores personas. Porque si yo el conocimiento que trabajo en la escuela, en la universidad, después los que lo adquieren, lo utilizasen como engañar, como explotar, como dominar. Pero ¿para qué queremos tener abiertas las universidades y las escuelas? Si es un mecanismo de cómo hacer más sofisticada la ley de la selva. Antes el que era más fuerte físicamente mataba, destruía, devoraba al más débil físicamente. Pero ahora tenemos otra cosa. El que sabe más engaña al que no sabe. Y yo he dicho que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio. Los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. Es que yo tengo estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. Pero ¿qué pensaron sus víctimas? Dijeron, ¡ay, qué suerte! Fueron a la universidad. ¡Oh, cuánto aprendieron! ¡Oh, qué bonito! Que fueron a estudiar. Estudiar. Ah, no, no están bien educados, están bien instruidos. Porque la educación tiene que ver con la ética. Y la educación no es igual que la socialización. Hoy, este está muy bien socializado. Ha llegado a ministro de educación. Sí, pero igual es un desalmado. Se ha socializado con éxito, pero los valores no saben dónde andan. Y ojo que tampoco es igual que indoctrinar. Porque el indoctrinador tiene valores, pero el indoctrinador no acepta la libertad del educando. Lo se impone por la fuerza. Y un valor que se impone por la fuerza deja de ser valor. No es igual un indoctrinador que un educador. Porque el educador cuenta con la libertad. Y educar no es igual que domesticar. Y alguna vez lo que se hace en las clases y lo que se hace en algunas instituciones, yo creo que no es educar. Es domesticar. Y dice, cállese usted. Estése quieto. Repita lo que le he dicho. No moleste a nadie. Pero oiga, ¿por eso qué me está haciendo conmigo? Y, ojo, digo que esto hay que desentrañarlo. Porque, mirad, si yo en una escuela digo, hemos abierto una escuela igual para todos que gane el mejor esto es igual para todos el que tiene la bola de hierro atada al pie va a tener éxito ¿qué le pasa? que es pobre y el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta una segunda escuela en la casa para seguirlo y el que no la tiene ya era desgraciado antes de ir a la escuela fue a la escuela más desgraciado todavía porque fracasó ¿y qué le pasa al que tiene una estaca atada a la cintura? pues que es inmigrante viene un inmigrante rumano aquí a México no sabe el castellano fracasa ¿y qué le pasa al que tiene una estaca atada al tobillo? tiene un síndrome de Down pero mirar la educación no puede estar de espalda a estas cuestiones de modo que primer punto educar segundo punto en tiempos revueltos ¿cuáles son los tiempos revueltos? pues mirar el contexto general neoliberal que contradice casi todos los presupuestos de la educación y ahí estamos metidos todos de cabeza y de pies ¿qué dice la cultura neoliberal? cada uno a lo suyo individualismo exacerbado al que Dios se la da San Pedro se la bendice y yo cuento que una madre está pidiendo limosna con su hijo y el hijo le dice está hablando la madre mamá esto de pedir y la madre la madre le dice hijo qué pena qué pena me da que tengamos que pedir porque hay mucha insolidaridad da vergüenza hay frío hace calor el hijo que ya sabe por dónde van las cosas de los tiempos revueltos le dice a la mamá mamá tú no te preocupes por mí no te preocupes por mí porque el día de mañana yo estoy convencido que yo voy a ser multimillonario y tú mamá ya sólo tendrás que pedir para ti solita en ese caldo de cultivo nosotros tenemos que educar es decir hablar de solidaridad hablar de ayuda a los desfavorecidos pero la corriente no va por ahí y qué más dice la cultura neoliberal competitividad extrema hay que ganar a los otros entre países entre estados entre colegios entre clases entre alumnos y a veces entre hermanos tienen unos papás dos hijos uno muy brillante y otro pésimo estudiante y están todo el día si fueras como tu hermano mira tu hermano mira que no te saca tu hermano lo están comparando todo el día y el amor es gratuito no se compra con sobresalientes o como decía aquel hijo al papá papá quiere más cuando menos me lo merezco es que cuando más lo necesito casi no entendemos nada sin competir sin ganar a los otros no es que tengas que ser el mejor de ti mismo el que tienes que ser el mejor de todos mira una maestra argentina que se llama virtudes choique mandó a todos los papás de la clase una carta con este texto enhorabuena a todos enhorabuena su hijo es el mejor alumno de esta clase le tengo que felicitar porque en una clase tan numerosa a todos y uno de los papás un día invita a la maestra invita a los padres y les dice quiero celebrar algo muy importante que me ha pasado os invito a una fiesta prepara la fiesta y en los postres levanta la copa y dice levanto mi copa para brindar con ustedes por un hecho extraordinario que mi hijo en una clase tan numerosa sea el mejor alumno de la clase y todos en lugar de levantar el vaso la copa le miran con una mirada agresiva violenta y dice ¿cómo, cómo, cómo que su hijo es el más usted es un mentiroso el mejor alumno de esta clase es mi hijo que tengo yo una carta de la profesora que la pongo en un marco en la hall y dice una mamá este señor era un mentiroso y usted otro y usted otro porque la mejor alumna de esta clase es mi hija lo sabe toda la familia y empiezan a discutir hasta que uno dice bueno ¿qué hacemos aquí discutiendo unos con otros? vamos a pedirle cuentas a la profesora que es la que nos ha engañado a todos como está en la fiesta van a por ella oiga señora maestra ¿usted por qué nos ha engañado? ¿por qué? ¿por qué os he engañado? ¿por qué? ¿qué? sí porque usted ha dicho que todos son el mejor ¿y por qué les he engañado? ¿y por qué les he engañado? dice a ver Apolinario Sosa el niño de esta familia ¿cómo juega el fútbol? extraordinario el mejor Fulanita ¿cómo dibuja? de maravilla la mejor Fulanito matemática ¿cómo va? extraordinario estupendo y el padre que ha convocado la fiesta le dice a la maestra señora maestra gracias por la lección que nos ha dado usted nos quiso animar y nosotros nos pusimos a competir pero no se entiende nada sin ganar a los otros una mamá me decía mira Miguel Ángel íbamos por la carretera mi marido al volante y yo al lado y el niño detrás y cuando el niño calla algo trama y dice la mamá y de pronto se dirige a mí agrediéndome y dice mamá nunca podré entender cómo te has casado con un señor al que le adelantan todos los coches él quiere ir compitiendo no circulando y ¿qué me dice la cultura neoliberal? individualismo competitividad relativismo moral para para ganar a los otros vale todo usted quiere dinero vale todo usted quiere poder quiere poder quiere poder vale todo un político muere va al otro mundo y le dicen la norma que hay aquí es que tiene usted que pasar 24 horas en el infierno y 24 en el cielo y después atento tiene que elegir donde quiere usted pasar la eternidad hombre yo en el cielo no pero hay que probar ¿por dónde quiere usted empezar? por el infierno abren las puertas del infierno hay otros políticos de su partido paseando por allí pero con unos trajes elegantes camina un campo de gol verde precioso tiene hambre y dice ¿hay para comer algo aquí en el infierno? dice si hay un restaurante de cinco tenedores extraordinario va y ve caviar langosta vinos vinos carísimos y dice ¿esto cuesta dinero? no gratis oh qué maravilla el infierno que será el cielo y ve unos carteles programa nocturno fiestas bailes chicas para pasar la noche pero unas bellezas y dice es que en un día no me va a dar tiempo a todo voy a ir a las oficinas a ver si me dejan tres o cuatro días una semana y le dice no no 24 horas estrictas cuando van a llamarle dice oh qué pena lo estaba pasando en grande pero bueno bueno vamos a ver al cielo si esto es el infierno abren las puertas del cielo y hay unas nubes esponjosas blancas le dan un arpa y dice no sé tocar dice ya pero es la norma bueno entonces ¿qué tengo que hacer? dice puede ir usted de una nube a otra usted puede tocar lo que pueda pero aquí no viene nadie ¿no? pero solo yo con el arpita y la nubecita no quiero ir al infierno ya que he dejado amistades hechas dije probablemente volveré dice yo vengo yo vengo bueno pero mire usted mire usted le dicen piénselo bien porque no hay marcha atrás piénselo bien porque una vez que decida ya no se puede cambiar bueno no es que no tengo que pensar nada es que menuda diferencia entonces ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? en el infierno bueno venga adelante abre las puertas y se pega un susto tremendo porque están los políticos de su partido pero ahora tienen unos trajes andrajosos están buscando comida en la basura un calor que se asfixia un olor horrible todos los rostros decrépitos feos y va a las oficinas y dice mire lo del arpita y la nubecita era aburrido pero mejor que esto es ¿puedo cambiar? no ya se lo dijimos entonces quiero protestar porque ayer esto era una maravilla y hoy esto es insoportable ¿qué explicación tiene esto? y le dicen en el infierno es que ayer estábamos en campaña electoral pero ya votó ya votó en España el gobierno del partido popular 15 días antes de ganar las elecciones dijo no tocaremos la evaluación la educación la tocaron no tocaremos la sanidad la tocaron no tocaremos las pensiones la tocaron y ahora ¿qué le pasa? como el del infierno no haber votado engañó a todo el mundo ¿no veis que a veces nos prometen hacer un puente y no hay ni río? ¿qué más qué más tiempos revueltos tenemos? la obsesión por los resultados obsesión por los resultados vosotros mismos los alumnos y vosotros profesores cuando van vuestros alumnos a casa con las notas ¿qué es lo primero que le dicen los papás? hijo ¿has disfrutado aprendiendo? no hijo ¿eso que has aprendido te ha hecho mejor persona? no ¿has respetado a todos mientras aprendías? no ¿cuál es la pregunta? ¿cuántas has reprobado? el resultado y dice el chico papá yo me esforcé mucho te he preguntado si te has esforzado o te he preguntado que notas tienes los resultados mirad en un pueblo italiano vivían entre otras personas dos que tenían el mismo nombre Giuseppe Nervi uno era el sacerdote del pueblo y otro el taxista y hay una excursión de gente del pueblo en un autocar sale de la carretera mueren todos y van al cielo van todos en trope los del autocar y el evaluador del cielo le dice hagan ustedes una fila porque en el cielo como en la tierra la evaluación es individualista cada uno tiene que dar cuenta de lo suyo a ver usted primero ¿quién es? y dice yo Giuseppe Nervi y ve y dice pero hay dos ¿usted quién es de los dos? dice yo el taxista empiezan a ver la vida del taxista con gestos de admiración y al acabar de ver la vida del taxista le dicen enhorabuena se ha salvado se ha salvado tiene tantos méritos usted que le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño una corona de oro y un bastón con incrustación de piedras preciosas bueno entra en el cielo cantando dando gritos de alegría y más contento que el taxista se pone el sacerdote que va detrás porque si eso lo ha tocado el taxista que no me tocará a mí siguiente ¿usted quién es? dice yo Giuseppe Nervi pero ojo el sacerdote que no haya confusiones por favor empiezan a ver la vida del sacerdote con gestos de preocupación de inquietud y acaban diciéndole mire sus méritos son insuficientes se va a salvar pero por la misericordia divina sus méritos no son suficientes para salvarse y son tan escasos que le corresponde llevar en el cielo un manto de esparto una corona de plástico y un bastón de madera y dice el sacerdote hay libros de reclamos y de quejas aquí en el cielo dice ¿por qué? qué injusticia pero qué evaluación es esta en el cielo ¿cómo iba yo a suponer esto? el taxista se ha salvado ya se ha salvado no le puedo perjudicar no le puedo perjudicar le voy a contar quién era no conducía sobrio nunca se saltaba al cede al paso se saltaba al stop cedía la velocidad chocaba contra los árboles se salía por las aceras y solo en el pueblo mató tres peatones lo sé muy bien porque yo los enterré y yo he sido el párroco de esta localidad he atendido a los enfermos los he visitado he celebrado la misa con fervor he administrado los sacramentos con unción pero ¿qué evaluación es esta? ¿esto qué es? en el cielo y le dicen mire a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra ya llevamos un tiempo que en el cielo evaluamos como ustedes solo por resultados y hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías todos los feligreses estaban dormidos sin embargo cuando se subían al taxi todos rezaban el resultado final es que con uno se duermen y con otro rezan el proceso no pasa nada bueno esto lo tengo que contar aunque me pase unos minutitos porque es muy divertido a mí me gusta mucho la risa coño porque somos tan tristes si esto que hacemos es lo más apasionante que se le ha encomendado al ser humano en la historia trabajar con la mente y con el corazón de los niños de las personas y parece que estamos siempre de luto bueno en un libro que publiqué en Buenos Aires se titula Arqueología de los sentimientos en la escuela en el que vengo a decir que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman bien y hay una serie de materiales para trabajar con los papás y hay una historia de un adolescente pésima estudiante pésima todas suspensas todas reprobadas y tiene además comportamientos antisociales muy preocupantes y un día el papá llega a las 12 de la noche después de una cena de empresa y le dice a la esposa oye no veo a Susi está ya acostada dice pues la verdad es que no se ha presentado a cenar y no la he visto en toda la tarde quiero suponer que está en la habitación y dice el papá como quiero suponer tenemos que saber si está y dice la mamá pero como no quiere que llamemos como no quiere que entremos como no quiere que miremos ya sabéis los territorios de los adolescentes bueno y dice el papá el papá dice no quiere pero tenemos que ver y va el papá llama fuerte y ya un poco angustiado abre la puerta y se pega un susto terrible porque no está y no es que no esté es que hay signos evidentes que se ha fugado que no está se ha ido el armario vacío la cama revuelta la madre arranca a llorar Dios mío a estas horas nuestra hija el papá dice pero no ha dejado ninguna nota ningún aviso no 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 y mira 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 y en la mesita de noche de la niña hay un sobre y en el sobre dice a papá y a mamá bueno el padre le empiezan a temblar las piernas tiene que sentarse la madre se abraza a él y temblando abre el sobre y todas las peores premoniciones se van confirmando la carta dice queridos papá y mamá lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio me encantan suspir sin cicatrices y tatuajes pero sobre todo me encanta su gran moto el Johnny el Johnny que así se llama mi novio lo ha arreglado todo para que vivamos como cupas en una casa abandonada que hay en las afueras de la ciudad no os diré de qué ciudad se trata gracias al Johnny he descubierto que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos en las inmediaciones de la casa nuestros amigos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos entre tanto rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el sida ya que el Johnny está contagiado y no sé sin algún descuido yo me habré contagiado de él papá y mamá no os preocupéis por el dinero porque el Johnny lo ha arreglado todo para que participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano por lo visto puedo ganar 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres he dejado para el final la noticia más importante estoy embarazada el principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny papá y mamá no os preocupéis por mí porque ya tengo 15 años y sé cuidar de mí misma algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto vuestra hija que os quiere Susi ya os imaginé a los padres desolados destruidos pero el padre ve que después de la firma de la hija aparece posdata dice Dios mío si le ha olvidado algo todavía más gordo que todo lo otro que ha dicho y va a leer y cuando va a leer se encuentra con este texto papá y mamá era una broma estoy viendo la tele en casa de la vecina llamadme en cuanto leáis la carta solo quería deciros con ella que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente y ahora ahora y solo ahora es cuando los papás dicen pero hija si tú estás bien ¿qué más da las notas? eres tú la que nos importa sí sí pero tiene que estar al borde de la fuga de la droga del sida sino lo más importante es el resultado y quien dice los alumnos quien dice los alumnos que saben pronto que más importante que aprender es a probar me decía la directora de una librería de Málaga en época de exámenes nuestra niña 12 años dice está está en el desayuno dice la mamá y está en el desayuno y dice y no abre la mano se limpia y dice la mamá ¿te pasa algo en la mano? dice la niña no y me dice la mamá y ya al final del desayuno le digo abre la palma iba a haber un examen y tenía todos los deditos escritos con las respuestas y dice la mamá y esa mano y ella sorprendiéndose mucho dice oh no sé me habrá apoyado en algún libro sin darme cuenta bueno y qué más dice la cultura neoliberal olvido de los desfavorecidos privatización de bienes y servicios tiene dinero usted tiene dinero tendrá educación tiene dinero tendrá sanidad tiene dinero tendrá transporte tiene dinero tendrá seguridad no tiene dinero es un desgracio tiempos revueltos y esa cultura neoliberal lo invade todo lo macropolítico lo micropolítico y hace que nosotros tengamos que ir contra corriente y aunque yo hubiera venido a deciros eso desde España me daría por satisfecho si lo entendemos todos solo a los peces muertos los arrastra la corriente y me decía una profesora argentina Miguel Ángel tú dices que a los peces muertos los arrastra la corriente pero vienen muchos muertos para abajo y entonces es difícil subir y ir contra ah sí claro que es difícil pero a los buenos profesionales las dificultades los estimulan y a los malos profesionales las dificultades los desalientan y el contexto problemático es el contexto digital porque el conocimiento está de otra forma las relaciones son otras y el contexto es el de una institución que está muy machacada por los políticos muy machacada por la sociedad y tiempos revueltos si no entendemos los contextos no podemos entender los textos ejemplo voy a leeros un texto a ver que entendéis si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una rotura en medio del cable también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento me gustaría que os vierais las caras ¿qué dice? no entiendo nada está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podrían ir mal si yo os dijese de qué va este texto muchos dicen con la cabeza ahora ni idea si forzase veríais lo que sale pero ahora voy a poneros el contexto y esos rostros fruncidos se van a distender y vais a empezar a sonreír y cuando lea el texto de nuevo vais a decir sí, sí, sí claro, claro claro si los globos explotaran el sonido no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta se pinchan los globos cae el altavoz ya no se oye una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una ruptura en medio del cable también produciría problemas la cabeza sí, sí, sí por supuesto que el chico puede gritar ya sé qué chico es por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podrían ir mal ¿qué ha pasado? es el mismo texto pero en el segundo caso ha sido iluminado por el contexto bueno ahora vamos esto es el prólogo logos la educación aquí no voy a insistir mucho porque todos es que si nosotros no estamos convencidos de esto ya todas las familias saben si quiero dejarle algo importante verdaderamente importante a mi hijo ¿qué le tengo que dejar? dinero joya educación pero ojo para las sociedades la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe la solución a los problemas de México no está en los cuarteles ni en los despachos ministeriales ni en las multinacionales ni en las industrias ni en los bancos está en la educación está en las escuelas ahora esa tarea tan importante es muy difícil muy difícil y esto no se lo creen los políticos dicen no para educación el que no valga para otra cosa vale para esto como dice Bernard Shaw aquí el que sabe hace y el que no sabe enseña que lo adorna un poco más Muriel diciendo el que sabe hace el que no sabe enseña el que no sabe enseñar enseña a los que enseñan y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política me decía una profesora argentina me dice una alumna que había ido a casa y le había dicho mamá tengo una maestra muy inteligente no veas que inteligente la maestra que tengo este año pero que inteligente ¿sabes que le dijo la mamá? basta hija no será tan inteligente si es maestra es decir que creen que esto que esto pues no tiene mucha importancia y se hace de cualquier manera y por eso la selección de los profesores en muchos países es una calamidad porque si esto es tan importante deberían dedicarse a esto las personas más valiosas del país esto hay que cambiarlo y después formar a los profesionales para que sepan hacer eso tan difícil hace años escribí un artículo sobre la formación inicial de maestros muy sarcástico se titulaba el currículum del nadador una facultad para enseñar a nadar ¿vale? currículum primera asignatura química del agua ¿cómo van a nadar? segunda asignatura historia de la navegación tercera asignatura economía de la natación cuarta sociología de la natación quinta biografía de los campeones olímpicos sexta estilos de natación séptima marcas olímpicas todavía no ha visto el agua todo en seco y todo sentado dice pero vamos algo de prácticas un video de Mark Speed nadando para que lo analice sigue sentado unas entrevistas grandes nadadores usted que sufrió cuando sufrió el calambre en las olimpiadas todo sentado observación de nadadores detrás de una mampara no se nos moje pobrecito recopilación bibliográfica de todo lo que han dicho las olimpiadas y ahora ahora con sobresaliente en la parte teórica y sobresaliente en la parte práctica vamos a llevarle al agua y el agua no es una piscina por la rodilla templadita el agua es un mar agitado con olas de 20 metros disputa ideológica disputa ideológica presión social políticos indecentes gobernando las escuelas bueno olas 20 metros y ese que va con el diploma sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica cuando ve el agua empieza a devolver oh 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 dice pero pero tú no te has preparado para nadar tú no tienes el currículum del nadador sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica sí pero no he visto el agua todavía pero entonces ¿qué vas a hacer? pues pues como te han preparado para que comas nadando pues ahora te vas a morir de hambre y con buen criterio piensa o me muero de hambre o me muero ahogado me tiraré pero ¿qué les pasa a muchos? que se ahogan que se ahogan y los cadáveres psicológicos se distinguen de los cadáveres físicos por cuatro características no huelen se mueven hablan y hasta se ríen y vais el lunes a vuestra escuela y te dice uno ¿qué tal lo de Iteso? ¿quién vino? ¿qué tal los conferenciantes? está muerto habla pero muerto sin ilusión sin esperanza sin compromiso sin optimismo sin pasión sin amor muerto y las resurreciones en este campo son tan difíciles como en el otro bueno no digo nada es difícil porque además fijaros fijaros esta tarea no se trata de que pensemos por ello y decidamos por ello se trata de que aprendan a pensar y a decidir dice Holderlin los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes retirándose porque lo que nos dicen los alumnos a los profesores y los niños a los papás es ayúdame a hacerlo solo y no como la mamá que tiene el niño ya 40 años y va con la bufanda al tren bufanda es la prenda que se pone el hijo cuando la mamá tiene frío pero hágale a él responsable que decida que piense por sí mismo pero como todo es por su bien todo es por su bien y el bien lo decidimos nosotros pues ya está mirar una señora va a hacer un viaje desde Ezeiza al aeropuerto de Buenos Aires a Madrid llega al aeropuerto y dice quiero que me despachen dos billetes de primera clase uno para mí y otro para mí mono Federico que lo tengo aquí en esta jaula efectivamente lleva una jaula con una lona y bordado Federico porque le prometí a mi marido que lo iba a llevar a su tierra a España y la chica que está despachando los billetes dice pero como un mono no puede viajar pero yo pago el billete pago el pasaje uno para mí y otro por el mismo precio para el mono no, no señora ¿tiene pasaporte el mono? no pero hombre yo le pago el pasaje la señora tiene mucha influencia tiene mucho dinero llaman al auto ejecutivo de la compañía y le permiten viajar al mono va en la zona de azafatas el mono ella en primera clase despega el vuelo y a medio camino una de las azafatas dice a las compañeras oye a ver si le pasa algo al mono con la influencia que tiene esta señora igual hasta perdemos el trabajo aunque no nos hayan dicho nada vamos a darle unos plátanos y agua para que coma y beba ah que buena idea no sea que no resista a llegar a Madrid ah le van cogen unos plátanos cogen agua levantan la lona y dice una azafata ay el mono se ha muerto ya tenemos el problema ya se nos ocurrió tarde y ahora que hacemos que hacemos con la influencia que tiene esta señora si le ha muerto el mono vaya problema llaman a Buenos Aires y dice y tenemos este problema y al cabo de un rato le dan la solución hagan una foto al mono manden por fax la foto a Barajas que compren un mono lo más parecido al mono Federico y como todos los monos se parecen se lo cambian y la señora ni se entera oh que idea fantástica hacen la foto lo mandan cuando llegan han comprado el mono han encontrado un mono igual exacto parecen hermanos de todos modos con unas tijeras le dan unos retoques ya le ponen ahí y la señora cuando ve la jaula ay menos mal menos mal le había prometido a mi marido que lo iba a llevar a su tierra y la señora levanta la lona y dice pero si no es Federico como si no es Federico señora lo que metió usted en Buenos Aires es lo que ha salido a Madrid pero no es Federico porque si todos los monos son iguales como va a ser Federico no es Federico y dice ella no es Federico porque Federico estaba muerto y lo traía para enterrarlo en su tierra como le prometía a mi marido que creían el bien de la señora es cambiarle el mono no no el bien de la señora es un mono Federico no bueno y hay competidores muy potentes de la escuela nosotros proponemos modelos por la vía de la argumentación y la sociedad le propone modelos por la vía de la seducción le propone un modelo y dice tú como quien quieres ser hijo que dice yo como mi profesor que viene todos los días a clase no dice no yo quiero ser como Messi como decía un sacerdote de primera comunión hace poco a un niño en España hijo tú quieres ser cristiano y dice el niño no padre yo quiero ser Messi una profesora de Melilla me dice Miguel Ángel las marcas en el narcotráfico están proliferando y mirad lo que pasa mirad lo que pasa le dice la profesora a los niños vamos a ir diciendo que queréis ser de mayores y tal y sabéis lo que dice un niño a la profesora no de broma cuando le dice tú que quieres ser de mayor y dice yo mafia no le dice de broma porque ha oído mira si se ha metido en la mafia mira que chalé se ha hecho como le decía aquel el papá el chico tú que quieres ser de mayor hijo dice papá yo quiero ser hijo de puta ¿cómo? hijo de puta ¿pero a quién le has oído ese disparate? dice a ti papá ¿cómo que a mí? sí porque el otro día íbamos por la calle y dijiste mira que chalé se ha hecho ese hijo de puta mira que coche se ha comprado ojo el ejemplo ojo el ejemplo en mi blog que luego os daré toco muchos de estos temas con cierta periodicidad casi siempre con alguna historia hace poco sobre el ejemplo de los padres y los profesores educamos como somos no como les decimos que tienen que ser contaba yo que un señor que tenía un huerto sale un día de la casa y ve que hay un chico en el árbol con un saco robándole las manzanas y dice el señor bájate de ahí desgraciado ¿qué haces quitándome las manzanas? y el niño baja con el saco y le dice el señor y ahora mismo vamos a llamar a tu padre para contarle lo que ha pasado y dice el niño papá baja del árbol que aquí hay un señor que quiere verte está con un saco mayor que el suyo robando pero ¿qué le va a decir? hay trampas en la educación muy importantes la sobreprotección el chantaje afectivo bueno y hay otro problema muy grande que es la diversidad infinita del alumnado hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo mexicano los inclasificables y los de difícil clasificación cada uno un mundo dicho de una manera muy elocuente cuando no tenemos en cuenta la diversidad no podemos actuar de una manera honesta dice el evaluador para que la evaluación sea justa todos vais a realizar la misma prueba vais a subir a ese árbol pero ¿cómo justa? será esperpéntica graciosa ocurrente disparatada pero ¿justa? porque dice el evaluador preparados listos ya y el pájaro está ¡oh! qué estilo pájaro qué estilazo qué rápido ¿qué le pasa al pez? ni se ha enterado de nada el pez está allí ¿y qué hace el caracol? el caracol dice vamos con entusiasmo hacia el árbol a toda velocidad está entusiasmado el caracol está entusiasmado va que casi tiene vértigo y le dice el evaluador alto caracol tonto sucio estúpido mira el pájaro dónde está tú no vales profesores ¿no vale el caracol para ser caracol? y la gran desgracia del caracol no es que le digan tú no vales es que se lo crea porque no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor es una tarea optimista el optimismo es consustancial a la educación no es que le venga bien no, no es que es consustancial sin optimismo podemos ser buenos domadores pero no buenos educadores la educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo de modo que por su naturaleza por las consecuencias yo tenía testimonios aquí para daros de personajes de la historia de Simón Bolívar a su maestro usted abrió mi corazón para libertad para lo bueno para lo grande para lo hermoso de Camus cuando le dan el premio Nobel de bueno muchos testimonios no hace falta porque mirad si solamente con los que estamos aquí dijéramos cuenta las cosas maravillosas que te han pasado veríais lo que hay las emociones de la educación y los beneficios que tienen para que la hace de manera optimista yo cuento que en una casa abandonada en las afueras de una ciudad hay una habitación que tiene mil espejos pasa un perro vagabundo por allí entra por un agujero sube por una escalera y llega a la sala de los mil espejos y el perro está muy feliz muy contento y me da saltos de alegría y ve que mil perros dan saltos de alegría mueve el rabo y ve que mil perros le saludan a él moviendo el rabo y dice que lugar tan bonito horas después pasa por allí otro perro vagabundo entra por el mismo agujero sube por la misma escalera y llega a la misma sala este segundo perro está amargado enfurecido entristecido saca los colmillos y ve que mil perros le sacan a él los colmillos empieza a ladrar de manera violenta y ve que mil perros le ladran a él y dice este es un lugar insoportable y yo me pregunto ¿no será la escuela la casa de los mil espejos? Tarea optimista lo que pasa lo que pasa ¿quieres venir un segundito? ven ¿qué hay aquí? un punto ¿tu nombre? Claudia le he preguntado a Claudia ¿qué hay aquí? me ha dicho un punto Claudia se va a llevar una enorme sorpresa Claudia ¿y la hoja blanca? y ahora dice un punto con una hoja blanca pero antes no lo ha visto ¿ha visto el punto solo? porque yo no le he dicho ¿qué hay dibujado aquí? yo le he dicho ¿qué hay aquí? y me podía haber dicho mucho blanco y un punto pero ¿qué me ha dicho? hay un punto ¿y que no vemos lo blanco? luego te la voy a dedicar la hoja ¿vale? pero yo creo que sería estupendo que todos la tuviéramos con un marco en la clase porque algunos solo ven el punto y algunas veces solo lo ven en ellos y en los alumnos y en los compañeros mirad que hay metáfora tan hermosa asamblea en la carpintería cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias el martillo ejerció la presidencia pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando fuera el martillo que hace ruido el martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuera expulsado el tornillo dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo ante el ataque el tornillo aceptó también pero a su vez pidió la expulsión de la lija hizo ver que era muy áspera en su tanto y siempre tenía fricciones con los demás y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera el pulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida como si fuera el único perfecto en eso entró el carpintero se puso el delantal e inició su trabajo y utilizó el martillo la lija el metro y el tornillo finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez cuando la carpintería quedó nuevamente sola la asamblea reanudó su deliberación fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo señores ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades eso es lo que nos hace valiosos así que no pensemos ya nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos mirar que transformación la asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte que el tornillo unía y daba fuerza que la lija era especial para afinar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto es fácil encontrar defectos cualquiera puede hacerlo pero encontrar cualidades eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos bueno es una tarea esta afortunadamente colegiada no es uno más uno más uno más uno estamos todos en un proyecto tiene que haber fines compartidos coordinación vertical dirección compartida participación auténtica y voy a ir un poco más rápido es una tarea mejorable bueno muy rápido ¿cómo se mejora la tarea de la educación? ¿cómo se mejora la escuela? yo voy a plantear la estrategia para la mejora y diez verbos para la mejora ¿cuál es la estrategia? a la izquierda es un camino que no lleva a ninguna parte los investigadores diagnostican y comprenden son los listos cobran más dinero saben más y se lo cuentan a los políticos los políticos prescriben y el profesor ejecuta y aplica este método que está muy recorrido muy recorrido muy recorrido es inútil ahora alguno me dirá ¿y por qué está tan repetido? porque políticamente es estupendo ¿cuándo cuesta decir los profesores atenderán la diversidad? nada nada artículo 122 los profesores atenderán la diversidad ahora y si tenemos que poner la mitad de los alumnos por aula para atender la diversidad cuesta un poco más ¿no? ah es rápido porque es de un día para otro y afecta a todos los profesores estupendo ahora el modelo que os propongo es el de racionalidad práctica en que el profesor es un investigador y mirar los cuatro triángulos de la mejora muy rápido he elegido la metáfora de un triángulo porque sin un vértice no hay triángulo investigación de los profesores sobre sus prácticas para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia de modo que no es la investigación de aquellos que no estaban en la escuela y que a veces investigan sobre el sexo de los ángeles a mí que me importa investigan sobre la práctica segundo qué contenido tenemos que mejorar las concepciones las actitudes y las prácticas hace falta el triángulo no un vértice solo tercero qué requisitos hacen falta a la derecha hace falta querer voluntad si no queremos si no queremos pues no hay nada que hacer si no queremos pasaría lo que pasaba en un pueblo del que dicen no se tocaban las campanas de la iglesia del pueblo por ocho motivos primer motivo no había campanas deja los otros querer segundo saber que hay gente que cree que esto es inespecífico yo tengo una hija de nueve para diez años he hecho los deberes de la vida tarde si la tuvieran que operar y la llevase a un hospital y preguntase quién la va a operar dice este señor que se ha puesto la bata blanca yo dije ¿sabe? dice no, no sabe pero le gusta mucho abrir dice que de niño abría las ranas con unas tijeras a mí no me toca la niña porque no sabe y es que hay en las aulas personas que no saben querer saber y poder y aquí hay que exigir y después ámbitos tiene que estar presente la escuela la familia y la sociedad hace falta un pueblo entero para educar a un niño y de aquí vienen los diez verbos hay que preguntarse interrogarse dudar cuestionarse compartir investigar comprender decidir escribir ojo escribir o que escriba Santos Guerra no, no lo de cada uno difundir debatir comprometerse y exigir para exigir hace falta hace falta valentía perseverancia unidad y hace falta poner lo que yo llamo una vaca púrpura en las cosas algo original una vaca púrpura es algo extraordinario un ministro de educación español fue por varios pueblos y en un pueblo en la comida el alcalde le dice al ministro señor ministro no se olvide usted de que en este pueblo necesitamos una maestra prostituta dice el ministro será sustituta y dice el alcalde le he dicho lo que le he dicho necesitamos una maestra prostituta cuando se va el ministro todo a la corporación municipal señor alcalde hemos quedado como unos incultos y además después de corregir el ministro usted se empecina y dice el alcalde yo no he dicho eso por error ni por ignorancia lo he dicho porque de esta manera el ministro no se va a olvidar de que en este pueblo necesitamos una maestra y a los tres días se la llevaron y yo lo estoy contando aquí 80 años después si le dice una maestra sustituta ni le manda la maestra ni se acuerda al ministro mirar un matrimonio tiene una casa al lado de un lago de vacaciones y en el lago se puede pescar y no horas en que se puede pescar y en que no cuando la policía te sorprende pescando si no es hora de pesca la multa es enorme y la esposa le dice al marido el sábado me apetece ir a la barca a pescar me apetece ir a la barca a leer y dice el marido ojo no se te ocurra pescar que no es hora de pesca ya lo sé ya lo sé voy a leer bueno ella coge un libro va a la barca está leyendo apaciblemente y llega una patrulla de la policía se detiene ante la señora y dice señora la voy a multar y la voy a detener ¿cómo? ¿por qué? si no estoy pescando y dice el policía usted no está pescando pero veo que tiene en la barca todo el equipo necesario para la pesca y ella ve cómo poner la vaca púrpura en su defensa dice usted por tener el equipo necesario para la pesca me va a multar ¿sí? sepa usted que si lo hace le voy a presentar yo una denuncia formal por violación y dice el policía señora yo no la he tocado usted no me ha tocado pero tiene todo el equipo necesario para la violación bueno termino algunas dificultades y despedida actitudes negativas hacia nuestra práctica profesional lógica de autoservicio que trata de darnos la razón hagamos lo que hagamos fatalismo rutina ¿cómo lo hacemos este año? como el año pasado ¿cómo lo hacemos este año? como todos los años desaliento ante el fracaso individualismo y desamor bueno una historia voy a contar lógica de autoservicio esto lo utilizamos así un profesor que tiene el 90% de reprobados y en lugar de decir a mí que me pasa que inutilidad soy que no aprenden nada pues dice que le tocan siempre los peores es que me tocan los malos pero ¿cómo se han repartido los malos y los buenos? no de la A a la L a mí y de la L a la Z al otro dice entonces tú me estás diciendo que hay una ley demográfica que agrupa a los torpes de la A a la L pues el próximo año te vamos a dar de la L a la Z y te van a tocar los otros ¿qué le pasa? dice me han tocado otra vez los malos entonces la ley demográfica es que un año están de la A a la L y al año siguiente de la L a la Z dice entonces para que no le toque le damos los pares y dice otra vez me han tocado que tengo mala suerte no hijo la mala suerte la tienen tus alumnos lógica de autoservicio a un pub irlandés yo he vivido un año entero en Irlanda a un pub irlandés llega un señor y dice al camarero póngame tres cervezas y el camarero se sorprende de que hay un cliente y pide tres pero piensa estarán aparcando le sirve las tres cervezas y ve que bebe un poco de una un poco de otra un poco de otra un poco de una y ya el camarero piensa va a ser que no viene nadie y que bebe así póngame otras tres y ve que bebe un poco de una un poco de otra un poco de otra un poco y ya está seguro dice señor estoy viendo cómo bebe usted ¿por qué hace eso? si lo hace por no molestarme se equivoca porque yo disfruto sirviendo cervezas usted me pide una cervecita fresquita la bebe con su espuma cuando la acaba me pide otra cuando la acaba me pide otra y dice el cliente señor yo no veo así por casualidad ni por capricho es que somos tres hermanos uno vive en Australia otro en Nueva York y yo aquí y hemos decidido que estemos donde estemos bebemos la cerveza así para recordarnos una por cada hermano bueno ya todos los días porque claro el camarero que no quiere perder un cliente tan bueno que bebe tres en tres no beba usted como quiera por favor no voy a romper una costumbre familiar todos los días tres cervezas tres cervezas un día otro pasa un mes dos ya le conoce todo el mundo el de las tres cervezas ya ha venido ya se ha ido hasta que pasado un año llega este señor un día y dice póngame dos cervezas como le conoce todo el mundo se hace un silencio sepulcral el camarero se acerca y le dice le acompaño el sentimiento que tragedia para la familia tres hermanos están unidos y dice el cliente como que tragedia por que tragedia dice hombre me pide usted una cerveza por cada hermano yo me pide dos ah no 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 eso es otra cosa mis hermanos están muy bien he hablado con los dos anoche la causa de que hoy pida dos cervezas sino tres no es que le haya pasado nada fatal a ninguno de mis dos hermanos la causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber él sigue bebiendo bueno dos cosas y termino primera he hablado del fatalismo que es no podemos hacer nada 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 está en nuestras manos y mi mensaje va a ser todo lo que podemos hacer está en nuestras manos la mariposa azul había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes las niñas siempre hacía muchas preguntas algunas de ellas él sabía responder y a otras no como pretendía ofrecerle la mejor educación mandó las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina el sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar impacientes con el sabio las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio ¿qué vas a hacer? preguntó la hermana voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta si él dijese que está muerta abriré mis manos y la dejaré volar pero si dice que está viva la apretaré y la aplastaré y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando tengo aquí una mariposa azul dígame sabio está viva o muerta muy calmadamente el sabio sonrió y respondió depende de ti ella está en tus manos así es nuestra vida nuestro presente y nuestro futuro no debemos culpar a nadie cuando algo falle porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella y el último punto tiene que ver con el desamor esta es una tarea que gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña y más que darle datos darle dinero darle cosas a los niños lo que necesitan los niños de los adultos papás y profesores es que nos sientan a su lado y que sientan que les queremos y termino con estas palabras de un niño porque lo va a decir mucho mejor que yo y con lo que él dice yo también cierro un niño meditando en su oración concluyó señor esta noche te pido algo especial convertirme en un televisor quisiera ocupar su lugar quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa es decir tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor quisiera ser tomado en serio cuando hablo convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa aunque esté cansado del trabajo y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme y que mis hermanos se peleen por estar conmigo y termina así y yo también y que pueda y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado señor no te pido mucho solo vivir lo que vive cualquier televisor muchas gracias despedida que mi escuela sea mejor porque yo estoy trabajando o estudiando alumnos en ella y enseñar no es solo una forma de ganarse la vida es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros y os dejo algunos títulos de libros la pedagogía contra Frankenstein la estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula es un libro de fábulas y he elegido una la estrategia del caballo para dar título al libro es la historia de una familia que tiene un caballo se pierde y alguien lo encuentra en un pozo se ha caído a pozo como el pozo es profundo y el caballo viejo deciden no sacarlo van con palas para enterrarlo echan tierra sobre el caballo la tierra cae sobre sus lomos la sacude cae a sus pies y sube de nivel le siguen echando más tierra la sacude va a sus pies sube de nivel le siguen echando más tierra la sacude sube 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 y sale trotando en libertad va a haber gente que cabe pozos en vuestra vida sí va a haber gente que eche tierra en vuestras espaldas sí pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo y os doy al final el adarbe que es mi blog en el que cada sábado aparece un artículo mañana sábado aparece un artículo que se va a titular pedagogía del moco y que planteo ahí que a los niños les arrancamos casi la nariz para quitarle los mocos pero hay que mirarles a los ojos pedirle permiso hacerlo con ternura quitarle primero una fosa después otra fosa no dejarle medio muerto porque no puede respirar y digo es la pedagogía del detalle en todos los artículos podéis comentar hay 516 cada sábado uno nuevo ¿vale? bueno entonces vamos a plantear alguna cuestión sí, claro a nombre de cada uno de los asistentes doctor le queremos agradecer por estos momentos de reflexión y de risas y yo creo que retomando lo que decía al principio estoy segura que nos ha logrado seducir no solo la mente sino también el corazón al invitarnos pues a retar y a educar en contracorriente en esos tiempos revueltos muchas gracias entonces daremos inicio por el tiempo yo imagino tres preguntas no sé nuestras asistentes que están a los costados que nos puedan ayudar por favor sí, buenos días muchísimas gracias por su participación doctor solamente quería agregar una frase que está un poco con el sentido de lo que usted nos ha expuesto es una frase se la adjudican a Mark Twain pero yo prefiero adjudicársela a Grucho Marx que dice que el niño tuvo que interrumpir su educación para asistir a la escuela eso decía la abuela de Margaret Mead dice como como mi abuela quiso que tuviera una buena educación no me mandó a la escuela claro algunas escuelas algunas escuelas que que aburren que no enseñan nada para la vida que no tienen amor hace poco en uno de mis artículos del blog titulé cuántas patas tiene un artrópodo es una pregunta que le hace una profesora de biología a una adolescente ensimismada en la clase dice la profesora a ver señorita dígame cuántas patas tiene un artrópodo y la adolescente suspirando dice ay señorita y ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene ella estaba pensando si está embarazada si le va a responder que sí o que no si qué profesión va a hacer y la pregunta es cuántas patas tiene un artrópodo es decir hasta qué punto la escuela da respuesta a las preocupaciones las necesidades los intereses de los niños y de los jóvenes y a mí me ha gustado mucho lo que has dicho ¿sabes por qué? porque casi siempre cuando se plantean estos turnos de intervenciones es pregúntenme no porque parece ser que aquí están los que no saben y aquí el que sabe no es verdad no es verdad todo lo aprendemos entre todos y él ha hecho una aportación yo le agradezco hay una leyenda persa muy hermosa dice al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito de tal manera que para reconstruir la verdad hace falta poner el trozo de cada uno el de todos es necesario yo agradezco tu parte muchas gracias ¿alguna otra intervención? bueno es que esto tiene lo que pasa con las clases que llega la hora del recreo y dice el profesor ¿alguna pregunta? y al que levanta la mano lo matan todos con la mirada lo asesinan lo fulminan pero ya está bien bueno pero sí quiero que me des dos minutos para despedirme voy a haceros un regalo bueno la gente cuando dice oh un profesor va a hacer un regalo verás como no es de dinero pues no ¿de qué es? de lo que somos más ricos ¿de qué? de ideas y de sentimientos el regalo tiene que ver con lo principal que me ha traído aquí cuando Pitina Ana Karen me dijeron Miguel Ángel ¿quieres venir? yo dije voy ¿qué me ha traído aquí? la esperanza el deseo el ruego de que algo que hayamos trabajado aquí llegue a las aulas de que no se quede entre estas cuatro paredes con eso tiene que ver el regalo es una leyenda jasídica judía del siglo XVI con la me quiero despedir de vosotros y que dice así cerca de la ciudad de Alejandría vivía un hombre honrado en una casa solariega en la que había un jardín en el jardín había un pozo al lado del pozo estaba plantada una higuera y en la fachada de esa casa había un reloj de sol que marcaba el paso de las horas durante el día y este hombre durante tres noches seguidas los días del congreso durante tres noches seguidas sueña que detrás de una losa más oscura que las otras del templo de Alejandría está escondido un tesoro de incalculable valor y guiado por los sueños ahorra dinero compra unas herramientas por si tiene que picar y hace el viaje a la ciudad de Alejandría para buscar el tesoro llega de día se esconde no quiere que le vean a la luz de la luna sale y empieza a buscar la losa dando vueltas con las herramientas pero tiene mala suerte porque le sorprende la policía y le encarcela por la mañana van a buscar a la cárcel y le llevan ante un juez y el juez le dice se puede saber que hacía usted en el templo a esas horas de la noche y este hombre que es pobre pero también es sincero dice señor juez soñé durante tres noches seguidas que detrás de una losa más oscura que las otras del templo estaba escondido un tesoro de incalculable valor y como soy pobre he venido a buscarlo y el juez le dice pero hombre de Dios usted como es tan ridículo usted como es tan ingenuo pero como se le ha ocurrido hacer caso a los sueños usted tiene que guiarse solo de la realidad porque la realidad nos habla de forma clara le digo esto porque yo también he soñado durante tres noches seguidas que en una casa solariega cercana a la ciudad de Alejandría en la que vive un hombre honrado en la que hay un jardín en el jardín un pozo al lado del pozo una higuera y en la casa un reloj de sol he soñado que en esa casa al lado del pozo dirección al norte a tres metros de profundidad se encuentra enterrada una arqueta de hierro que contiene quinientas monedas de oro pero que absurdo sería pensar que es así váyase para su casa y olvídese de los sueños este hombre le agradece al juez el consejo se despide de él y va precipitadamente para su casa y en cuanto llega coge un pico y una pala y empieza a acabar allí donde el juez había soñado que estaba escondido en tesoro y en efecto en su casa al lado del pozo en dirección al norte a tres metros de profundidad aparece una arqueta de hierro con quinientas deslumbrantes monedas de oro ni que decir tiene que la casa solariega es vuestra escuela es vuestra aula que este salón ha sido solo el templo de Alejandría cabad allí aunque haya roca viva de algunas dificultades aparecerá la arqueta lo he soñado muchas veces muchas despierto y alguna vez dormido la última vez que he soñado que esto es verdad ha sido en la hermosa ciudad mexicana de Guadalajara en la sede del ITESO en esta sala gracias a que vosotros habéis estado aquí y habéis estado así con tanta atención con tanta intensidad mil gracias porque con vuestra presencia con vuestra actitud habéis logrado avivar mis sueños os lo digo porque los sueños son una parte muy importante de mi vida muchas gracias le agradecemos su disposición para compartirnos esto y de parte del comité organizador le hacemos entrega de un reconocimiento muchas gracias muchas gracias me alegra que seas tú y me alegra muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno como casi siempre se aplaude al final nunca se sabe a ciencia cierta muchas gracias nos ha gustado acabó por fin ya nos podemos salir así que muchas gracias por el aplauso muchas gracias doctor me acompaña a dar unos avisos importantes para todos los aspirantes se nota que dirijo la carrera de educación perdón bueno se le solicitamos y agradecemos de antemano que cada una de las evaluaciones que tienen ahí en su silla por favor la respondan y la entreguen a la salida con las asistentes les recordamos que a las 11 darán inicio las ponencias en su programa tienen las diferentes opciones que hay y por la tarde continuaremos con los talleres a partir de las 4 de la tarde para la ubicación de los talleres pues ustedes ya lo tienen bien conocido su conclusión dos cosas últimas en el sitio de fronteraseducativas.com podrán encontrar todas las conferencias de nuestro simposium con acceso gratuito entonces los invitamos a que visiten en el sitio y por último agradecemos también su comprensión ya que la sexta conferencia magistral titulada derechos participación y ciudadanía de la infancia que estaba a cargo de la doctora Marta Martínez Muñoz no será posible impartirla de acuerdo al programa por causas de fuerza mayor pero en su lugar les hacemos una cordial invitación para asistir al diálogo conversando sobre el aprendizaje en red el cual será dirigido por el doctor Francisco Morfín académico aquí del centro de aprendizaje en red a la misma hora marcada muy amables y que sigan disfrutando del simposium gracias 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 Gracias.